En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer un maravilloso pueblo famoso por hacer una de las sales más caras del mundo, pero en contraste nos encontramos con un pueblo de origen muy humilde, pero con un corazón enorme. Visitamos las famosas y extraordinarias salineras del pueblo, platicamos con sus habitantes, probamos la bebida de los grandes emperadores, aprendimos sobre sus costumbres y tradiciones caminando por las calles de este pueblo, reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, pero olvidado, viviendo a la sombra de la famosa sal que ahí se produce. Acompáñanos en esta gran aventura por estas tierras. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos en Maras, un pueblo que es patrimonio cultural por la UNESCO. Nos encontramos en Perú. Este lugar está espectacular. Vean nada más. Así rápidamente les platico lo que vamos a hacer en este video, es que vamos a entrevistar a las personas que viven aquí, gente que sabe la historia, las tradiciones, del por qué y para qué está este pueblo, cuáles son las bebidas, las comidas que aquí se acostumbra, el por qué las casas se ven de esta manera. Este lugar lo descubrimos, de paso íbamos hacia unas ruinas arqueológicas que están por acá y unas salineras y no tuvimos la oportunidad de visitar aquí, no hicimos parada. Entonces hemos vuelto para poder hacer toda esta investigación. Así que quédense con nosotros para que conozcan este maravilloso pueblo llamado Maras. Y en Perú, se donde se encuentra el maravilloso pueblo llamado Maras. La bandera nacional. Miren, allá están las salineras de Maras, ahí al fondo. Ahorita apenas vamos ingresando a esta zona, así que enseguida ya les platico y les muestro mejor todas las salineras. 4.700 posas son las que se trabajan al estilo Inca desde entonces hasta la fecha. Y con el paso del tiempo ha estado pasando de dueños, de mano en mano, desde el gobierno, comuneros, la iglesia. Y bueno, creo que en este momento parece que comuneros, algo así como ejidatarios, son los que las siguen utilizando. Y cada uno de ellos tiene aproximadamente 10 de esas pocitas que generan sal de varias calidades. Sal comercial, sal medicinal y también una sal que es la sal rosada que ahorita está, pero sin todos los restaurantes más finos. Es de la más cara. Bueno, sale de aquí. Estas son las famosas salineras de Maras. Miren que gente de todo el mundo está visitando estos sitios, ¿verdad? Escuchamos japonés, alemán, holandés, inglés, suizo, francés, italiano. Todo el mundo está aquí hoy, al parecer. Que se ve, es infinito. Vean la cantidad de posas que hay para la extracción de sal. No se termina, no se ve. Creo que desde las tomas de allá arriba alcanza a saber un poquito mejor dónde acaba, pero es impresionante estar viéndolas aquí a ras. Les estoy mostrando así como si estuviéramos solos aquí, pero pues miren, es así como realmente se ve del otro lado. Cabe mencionar que los locales tienen que pagar 15 soles para poder entrar y la gente extranjera tuvimos que pagar 20 soles. Y a la entrada nos dan uno de estos, déjenlo pongo así para que no se vayan a malpensar, un costalito con unos cuantos gramos de sal rosada gourmet. Esos 20 soles ya incluye este costalito, así que ahí está, vale la pena. Buenas tardes. ¿Cómo está? Cinco hijos. ¿Tiene cinco hijos? Sí. ¿Usted cinco hijos? Sí. ¿Y usted cuántos años tiene? 66. 66. Sí. ¿Usted habla quechua? Sí. ¿Qué habla mejor? ¿Quéchua? Quechua está. ¿A qué hora comienza usted su trabajo? A las 8. ¿A las 8? Sí. Ah, muy bien. A las 8 a 2. ¿A qué hora comienza usted su trabajo? ¿A qué hora comienza usted su trabajo? ¿A qué hora comienza usted su trabajo? Sí. ¿A qué hora comienza usted su trabajo? Sí. Ah, muy bien. Me indica que ya se lo está reándoselo ya, que recién va a tomar algo porque está de sed. ¿Por qué? Ha reado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Todos los días. Día y día. ¿Qué cosas le gusta de vivir en el campo? ¿Qué le gusta? Dice que le gusta porque acá es abierto, es tranquilo, está con sus animales, no es como en la ciudad cerrada, hay nada que hacer. Acá en el campo, paseando sus animales, se siente feliz y tranquilo. Maravilloso. ¿Qué cosas no le gustan de vivir en el campo? Sí, no se gusta en el campo. ¿Qué le gusta de vivir en el campo? ¿Qué le gusta de vivir en el campo? Sí, no se gusta de vivir en el campo. Todo le gusta, no hay nada que no le guste. Siempre está en el aire limpio, aire puro. Él puede respirar tranquilamente acá, no es como en la ciudad. Se siente feliz, está tranquilo. ¿Cómo se dice pastor en quechua? Michig. Oveja Michig. 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 Oveja Michig. Oh, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Mejía, Rómulo. ¿Rómulo Mejía? Sí. Un gusto, señor Rómulo, muchas gracias. Que tengan lindo día, hasta luego. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amílcar. Amílcar, ¿qué? Amílcar Quispe. Su función original era nada más traernos aquí y nosotros aquí nos empezamos a caminar. Pero Amílcar tiene muchos conocimientos acerca de varios lugares de aquí. Porque también eres guía, ¿no? Sí. Algo así como guía. Además, en estos lugares se habla quechua y hay personas que no hablan español, no hablan castellano. Entonces, pues nos va a estar ayudando, ¿no? Si se necesita alguna especie de interpretación o algo así, pues nos va a ayudar. Platícanos acerca de Maras, ¿qué es lo que sabes de aquí? Las personas que vivían en los palacios incas, todo eso, se han refugiado en pequeños pueblos como Maras, Urubamba, Ollanta. Pueblos pequeños acentuados fuera del imperio, fuera de la ciudad de Cusco, ¿no? Sí. Entonces, muchos de ellos al momento de ser colonizados empiezan a venirse a vivir en estos sitios, en estos pueblos, ¿ok? Entonces, de tanto ya cambian su cultura, cambian muchas cosas. Por ejemplo, de la forma como antes vivían con los incas, ahora al momento de llegar al catolicismo cambian su manera de vivir. Al fondo vemos una bandera roja o un palito con una bolsita roja, ¿cierto? Sí. Eso explica, indica que en esa casa expenden lo que es la chicha. ¿Qué es la chicha? La bebida sagrada de los incas, la cerveza de los incas. Órale. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Llegas y preguntas, oiga, ¿vende chicha o qué? No, ya sabemos quién ahí está vendiendo chicha. O sea, ya se da por hecho. Se da por hecho de que está vendiendo chicha. La chicha tiene dos presentaciones, la chicha blanca, que son la chicha amarilla y la chicha roja que llamamos nosotros la frutillada. La frutillada es más dulce, mucho más debible. Buen día. Que la chicha amarilla es un poco más fuerte. Estas casas, por ejemplo, aún conservan el estilo colonial, de la época colonial. Las puertas vamos a ver en muchos lugares de distintos colores. Pueden ser azules, verdes o de color café. Las azules, por ejemplo, pertenecen a la orden, tal vez puede decirse en este caso, de los jesuitas. Las verdes a la orden dominicana y las café a la orden de los franciscanos. ¿Qué eran quienes habitaban en un inicio aquí? En un inicio ellos ya habitaban acá en los templos que vamos a ver más allá, más luego. En ese sitio ya vivían ellos. Entonces, al momento de que las personas vienen a estos lugares, ya se convierten, los inducen en la religión católica, cambiándoles el todo de los incas, ¿no? Ya que ellos creían en el sol, ahora creemos en un dios. Semana Santa, o en la semana de lo que es el Corpus Christi, los incas sacaban a pasear y sacaban a pasear a sus momias. Hoy en hoy nosotros sacamos a pasear a nuestros santos. ¿Sacaban momias? Claro, a pasear a las momias. Hoy en hoy nosotros sacamos santos. A San Francisco, San Pedro, San Cristóbal y otros santos. El tema este de sacar a pasear a los santos y a las momias, lo de las momias ya no se hace ni siquiera como representación. No, hoy en hoy ya no se hace eso. Ya solo se sacan lo que son las imágenes de los santos, ¿no? Antes, en la época de los incas, pues los incas sí sacaban a sus momias, a sus momias importantes. Buenas. No a cualquier momia. O sea, no, no, entonces solo sacaban a las personas importantes. Porque recuerden que para los incas no estaban, no estaban muertos, o sea, no estaban ausentes, siempre estaban presentes. Por eso los incas los momificaban y en fechas importantes ellos sacaban a pasear a las momias. A ver, aquí me genera una pregunta. Toda persona que fallecía, todo inca que fallecía. Importante. Este, ¿era momificado o no? No todos. Solo los importantes. Solo los más importantes. Ok. Los importantes y entre los importantes pues también había categorías. Claro. Había de importantes a muy importantes. Claro. Y los que paseaban eran a los muy importantes. Claro, los muy importantes como representación que ellos siempre les estaban acompañando, ¿no? No, ellos no estaban muertos. Siempre estaban presentes. No estaban muertos, o sea, la gente importante se consideraba que no morían. Que no morían. Que tan solamente estaban de paso, estaban durmiendo y siempre estaban presentes. O sea, ese estado físico... Lo representaban. Oh, interesante. Después de la colonización vienen los hacendados. Las personas que... Buenas tardes. Que tomaban a las personas de las comunidades como estas, por ejemplo, que los esclavizaban, ¿no? Sí. Que eran propietarios de todo un terreno. Por ejemplo, familia Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Un hacendado, una persona, un cacique, que manejaba todo este terreno. Toda esta parte era, por ejemplo, de él, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo trabajaban? Los que se habían refugiado, los que habían salido de los palacios de los incas y todo eso. Esa gente inca trabajaban para ellos, para los hacendados. Entonces, ellos eran esclavos de los caciques, de los hacendados. Poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, en el año ya casi cincuenta, por ahí, erradican esto. Cincuenta, sesenta. Nah, pues es nuevo. Ya es nuevo. Hasta hace poco todavía aún no habían hacendados. Hasta los años setenta que yo tengo el recuerdo. Año ochenta que he nacido, cuando era niño, todavía habían hacendados. Y entonces, en los años setenta, ochenta, en esta temporada, llega la ley de comunidades campesinas. Donde que estos pueblos ya se asentían como comunidades campesinas. Donde ellos tienen autonomía por todas estas propiedades. Y entonces, ¿fueron expropiadas? Fueron expropiadas los hacendados. ¿De dónde van ambos? Y repartidas las propiedades a las familias que aquí estaban. Las familias que estaban acá. O sea que son, las personas que viven aquí, son una especie de herederos de esa reforma. Sí. Son herederos, casi todos. O sea, en toda la parte sur de Perú que yo conozco, en todo sitio estaban los terrenos, los terrenos bien, o sea, los terrenos cultivables, estaban tomados por hacendados. Los terrenos que ya eran algo áridos, que no producían muy bien el terreno, esa parte podía trabajarlo, ¿no? Las personas que vivían. Pero, también igual, tenían que pagar impuestos a la hacendada. Mira esa puerta. No, aquí vivía el mero mero, ¿eh? Casa del cacique principal Sancho Usca Paukar. ¿Sí se dice así Paukar? Paukar, sí. Está bien dicho. Y ven de la estructura colonial. No, está impresionante. Sí, esto debe tener cerca de, mínimo, 450 años. Mínimo. Vean todos los detalles en cantera. Me parece que es cantera, ¿verdad? Piedra labrada. Tenemos el choclo, o perdón, la uva. Tenemos una ave también allá, que es la paloma, que le llamamos acá cuculí. ¿No? Tenemos la imagen de un rostro también. Ahí está como al centro una oveja o algo así, ¿no? ¿Qué será? Es un carnero. Un sol, en el sol un carnero. Hola. Y luego el diosol acá. Claro. Dentro del sol. Y a este lado tenemos la espiga, el trigo. Representando siempre al agricultor. Son motivos incas, ¿no? Claro. ¿No? ¿Qué serían? No se pierde todo lo que es. Porque le tienes el cordero. Ese es un símbolo ya católico. El cordero en el medio. ¿Arriba una cruz? ¿O qué es? Sí. Una cruz. Encima. Bueno, pero hay cosas incas y cosas... Ya mezclado. Sí, está mezclado. Sí. Con el paso de los años, lo que es la UNESCO declara estas viviendas como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Viendo ya no se pueden hacer modificaciones. Estos quedan tal como están hasta el momento que se van a caer y poderlos restaurar, ¿no? Acá al lado tenemos esta y al lado la construcción moderna, ¿no? Que supongo que ya se derrumbó y han podido construir una casa moderna, ¿no? Pero aún hoy en hoy no podemos tocar estas construcciones. O sea, fachadas como esta que tienen todavía los motivos antiguos en su marco, en el dintel y todo esto, se tiene que respetar la fachada. Al interior, me imagino, se puede modificar. Sí. Pero al exterior, no. Se queda tal como está. Muy bien. Eso implica varias cosas. Una, pues que sea más complicado porque ya no es como reconstruir, sino es restaurar. Restaurar. Y eso implica otro tipo de trabajo, conocimiento. Y muchas veces la gente no tiene los recursos para hacerlo. Por lo general, sí, no tienen los recursos económicos para poder realizar la restauración. Es por eso que esperan que se caiga. Una vez que se cae, recién a veces construyen algo parecido o igual. O ya otra cosa, como allí. Otra cosa como allí, como usted lo ve. Los balconcitos. Que se pueda caer. Y bueno, construir pues algo, algo moderno. Algo más moderno. Y que cueste menos. Que no sea una restauración, ¿verdad? Portada Tupa Sinchirroca. ¿Esos son como los apellidos? Sinchirroca. Sí. Wow. Ahí está. Hola. Le estoy indicando. ¿Una cada quien o qué? Si le gusta, vamos a poner para cada uno de ustedes. Es la chicha, ¿verdad? Chicha. La chicha amarilla, la bebida de los incas. Ahí está. Cerveza de los reyes. Sabe bien fermentado, ¿no? ¿De qué es? Maíz. De maíz. ¿De maíz? A ver, la señora nos puede explicar de qué está hecho la chicha. ¿Cómo hace la chicha? La chicha, maíz, hago remojar dos noches. Ajá. Después, el agua saco y la tapo con una caperina, con una manta, con panoguitas y crece ese maíz. ¿Fermina? Sí. No caña ni nada. ¿Mais por maíz? ¿Mais por maíz? No, no, no. Doce. Doce kilos nomás. Doce kilos. Doce kilos de maíz. De maíz. Y se hacen 50 litros. Sí. 50 litros. ¿Y cuánto venden más o menos en un día? A veces venden 50, 60 nomás. ¿Vasos? Sí. ¿50, 60 vasos? Sí. ¿Y cuánto cuesta un vaso? Un sol 50. Un sol 50. Un sol 50. Ajá. O sea que al día saca unos, bueno, más o menos 50, 60 vasos de estos. ¿Qué dices así? Salud. 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 Nosotros, cuando nos sirven un vaso de chicha, lo primero siempre de cualquier bebida que cogemos, hacemos una reverencia a la tierra. ¿Verdad? Por ejemplo, yo antes de empezar a tomar este vaso de chicha, voy a echarlo siempre a la pachamama, siempre a la tierra, agradeciendo por todo. En quechua, pachamama, tierra. ¿No? Siempre a la tierra, antes de absorber, tanto sea la chicha, la cerveza u otras bebidas, siempre le servimos primero a la pachamama. La señora cocina, está cocinando su comida, ¿no? Del día a día. ¿Qué va a hacer? El primer cucharón que va a sacar de la olla, va a echar siempre al fogoncito, al costadito del fogo, a la pachamama, a la tierra. Siempre. Eso es costumbre en el campo. Siempre. Y aparte, nosotros en el campo, cuando tomamos la chicha, cuando estamos trabajando en el campo, agarramos la chicha y hacemos esto. Agarramos esto y soplamos a nuestros sapos. Así es. Por ejemplo, el nevado que estaba chico. Apu Verónica, que son nuestros sapos, que son nuestros dioses. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para que al momento de empezar el trabajo, nos vaya bien. El sembrío que estamos haciendo, nos vaya bien. Que den buenas producciones. Buen producto. Buena cosecha. ¿No? Salud. Muchas gracias. Veo que les gusta utilizar sombreros. Sí. ¿Por qué? ¿Ese es el más casual? Debe ser el sombrero. Sí, ya. Es el sombrero casual. ¿Ese es un sombrero para diario? Sí. ¿El de la señora? Sí. ¿Y ese sombrero? Sí, estamos así también. ¿Pero en días importantes? Con la lluvia, cambiamos sombrero esto. Ajá. Cuando está el sol en agosto, ya con ese blanco. ¿Por qué? Cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia, se malobra el blanco. ¿Cómo que se malobra? La pintura. La pintura está hecho de otro material tipo paja. Ajá. Ajá. Es un material que se va a malabrar con el agua. Sí. Sí. O sea, se va a maltratar. Se va a maltratar y se va a volver flácido, ¿no? Porque ya te dejó esto. Pero básicamente se lo cambian por el clima. Por el clima y... Y por la ocasión. Por la ocasión también. Órale. Ajá. Muy elegantes. Esos sombreros, ¿dónde los hacen? ¿Los hacen aquí? Sí, compramos. ¿Sí? Sí, ahí está. Entonces, esos sombreros se hacen aquí. Yo nunca los había visto. Es como ese. Sí. ¿Cómo se llama ese sombrero? Paja sombrero. Sombrero de paja. Paja. Es que literalmente es de material de paja. Y es más, la chicha. Paja, apoya tu paja. Paja, ¿tomaste cine? Toma! ¡Toma chija! Tama. Tama, traga. Tama, tama. Tama. Tama, tama. ¿Rico? Ahí está la señal Ahí está la chicha Elen acaba de aventar una excelente pregunta ¿Qué tan preparado está este pueblo para recibir turismo, que se quede aquí a comer, que se quede aquí a dormir? Por lo general, el turismo que se hace aquí es solo de pasada y de ida No se cuenta con hoteles, no se cuenta con hospedajes Hay restaurantes, pero son unos cuantos No tenemos restaurantes como para poder brindar al turismo No tenemos restaurantes para la gente local, para la gente que vive acá Que, dicho sea de paso, pueden degustar algunas comidas típicas de la zona ¿Cómo que se come aquí? Por ejemplo, una sopita, una crema de maíz Que en quechua nosotros lo llamamos zaralaba Una crema de maíz Tenemos la sopa de quinoa Una sopa muy nutritiva Como por ejemplo acá podemos ver Una sopa de molón Segundo lomo saltado Un plato típico de Perú Un tallarín verde, trucha frita, una milanesa de pollo, arroz A la cubana son platos típicos para la gente local No como para poder expender al turismo Tuvimos en un tour a un camarada que es español Y el guía No, que los españoles Mal, que los españoles nos robaron Los españoles nos mataron Que los españoles nos quitaron esto Y él estaba así como Como un poco como Incómodo ¿Tú qué opinas acerca de Acerca de eso? Mire Es que la educación que nosotros recibimos Es una educación Más vivida Más desierta Porque acá, por ejemplo Lo que es El tema de la invasión española A los españoles Les educan Indicando que ellos Nos han hecho un favor al venir acá Cuando no es así Cuando ellos han venido a perjudicar acá ¿Tú sientes que sí fue perjudicial? Obviamente que sí Antes los incas, por ejemplo Veías una casa Esa casa estaba solo cerrada Así Sin un cerrojo Sin un candado Sin nada Eso quiere decir que esa casa estaba cerrada Hoy en hoy tenemos que poner un cerrojo Porque si no se entran ¿Quién nos ha traído los cerrojos? Los candados Son los españoles Ese cerrojo Pues es para protegerse de aquí mismo Es que justamente para protegerse Antes No existía Ese problema del robo Por eso teníamos tres reglas En la época De los incas Amalulla Amakeya Amazúa Amalulla No seas mentiroso Amakeya No seas ocioso Amazúa No seas ladrón Con esas tres Tres reglas El estado Inca Misionaba a la perfección No había ociosos No habían delincuentes No habían Gente Gente que estaba robando No existía eso Pero Desde que llegaron los españoles Pues Han empezado Todo lo que hoy Todo lo que hoy tenemos Con eso tampoco No quiero decir ¿Tú te consideras mestizo? ¿Eres mestizo o no? Sí Porque no tengo O sea no puedo decir Que tengo sangre inca Inca Porque ya no hay ¿No? Somos Hemos sido colonizados Sí Entonces Hasta Hasta en los mismos apellidos Tal vez Todavía se puede Se puede Decir que Que tenemos sangre inca Y quienes No quienes sí Por ejemplo Los apellidos antiguos ¿No? Cocha Ica Perca De hoy en hoy Ya no hay Hoy en hoy es Suárez Chávez López Son apellidos españoles ¿No? Entonces Que muchas de las personas Como yo Como otras personas Tienen apellidos Tanto quechua Y tanto español O tanto inca Tanto español ¿No? Todavía hay Por ejemplo En mi familia Todavía la familia Huánaco Es un apellido Antiguo Entonces vienen Esos apellidos Huanca Anca Entonces son apellidos Antiguos Esos apellidos Todavía vienen De la época De los incas Sí Entonces que hoy en hoy Todavía puedes decir Tal vez puedas encontrar Gente roca Que viene del inca roca ¿No? Yupanqui Yupanqui Vas a encontrar apellidos Yupanqui Cosas así En el paso del tiempo A hoy en hoy No podemos decir Que la invasión O la conquista Española Ha sido malo ¿No? O sea De alguna u otra forma Tienen sus cosas buenas ¿No? Siempre Tienen sus cosas buenas ¿Qué les parece Todo lo que platicamos Con las personas de aquí? Muchísimas gracias A Milcar Que pues Nos hizo Pues prácticamente aquí La función de De guía De traductor Muchísimas gracias Descubrimos un lugar Con nuevas costumbres Una arquitectura Totalmente Diferente Encantadora Bueno pues nada Espero que sean informados Sean divertidos Suscríbanse al canal Que es total y completamente gratis A nombre de Explorando el Mundo Les deseamos Buenos viajes De picos De picos De picos Diferentes De picos борeces De picos De picos Por